Había un espectáculo que se llamaba Fabricio y Felipe En aquel tiempo En que todavía nuestros nombres estaban Al menos equiparados Fabricio y Felipe, en un club que ya no existe O que existe... Sí, cambió de rubro casi De hecho nunca nos pagaron En ese club Pero en un momento en el camarín había dosado Una especie de baño Y en un momento empezó a escuchar un... Gemido Gemido Y era Fabricio Gimiendo solo Estaba solo Gimiendo En su ataque de asma que le daba No, estaba con una muchacha Creo que eso En algún momento todos hemos estado en un baño con alguna muchacha O podríamos estarlo Pero la muchacha La persona La chica Cuyo nombre, por supuesto, que no daré Pero por el amor de Dios, que no lo hagan Estamos hablando de una primera línea Estamos hablando de... Estamos hablando de un protagónico Un protagónico Estamos hablando de un protagónico 14 escenas diarias, digamos En esa teleséria Y no solo en Chile Esto suena... Ah, bueno Esto suena... Esto suena... Verídico Suena verídico Pero si es verídico Pero también parte de los chistes El que lo atropellé Todo eso es parte de una rutina cómica Que nosotros estamos haciendo No No porque no Tenía tiempo para preparar nada Tuve que estar mano a la realidad Atropello Gemidos en el club Oye, pero espérate Eso es gemido Porque esto también Viene a desmitificar parte de la rutina ¿No? Como terminó esto Con el tema del micropene Que fue muy complicado Pero es que se pueden generar gemidos A través de... Esta historia viene a desmitificar O cumple... Lo del micropene No, no, no A lo que voy yo Porque una vez un amigo me dijo Que no sé si sufría este mismo problema No, pero me dijo Vamos con nombre No sirve de nada Tener un Ferrari Si no sabes manejarlo Mira Aludiendo a que el tamaño No era importante ¿Qué podemos decir? Bonito Me emociona un poco Por mí era un mecánico Aficionado a un hombre tuerca El Liceo Salazar Fue el que tenía que decir Fue el Liceo A tu Liceo acá Va a ser gastar Bueno, pero Quiero saber ¿Qué sentiste, Felipe? Pero ya de corazón, digamos De corazón a Dios Como lo que te he dicho de corazón ¿Qué sentiste Cuando habiendo visto a Fabricio Aquella vez que... Esa historia hay que reconstruirla Creo que fue muy somera Esa exposición Cuando Fabricio y Nicolás Estaban juntos, ¿no? Sí, sí, sí Se acercan a Felipe Avello Como perfectos desconocidos Admiradores de Felipe Avello ¿Qué sentiste? La firme ¿Qué impresión tuvieron Estos dos niños? De hecho, les dije a ustedes Se presentaron Cositas Se presentaron Soy Nicolás Soy Fabricio Yo Ternuritas Vengan para acá Les dije Y todo esto sonando Mordillo ¿Qué sonaba? ¿Qué tal? Sonando Estaba sonando Sí, era Esto Mira Justo Oye Oye, estaba ahí también Un marco briso Estaba ahí Un marco briso Estaba un poquito más adelante Muy homoerótico además Sí Sí, no, pero Con marco briso Compartimos también historias de Ah, pero se lo contamos otro día Cuando marco briso triunfa Y me invitan ¿Ya? Ahí yo te voy a contar La época de marco briso también Con una muchacha en Temuco No Dime qué dato Con una muchacha en Temuco Sí, que fue mi volón Es que Temuco es una zona muy erótica Sí En serio Hay algo ahí en Temuco Con el agua, no sé Es que toda la zona del secano Es muy erótica Tienes Kun, Angol Toda esa zona A mí me va muy bien Con las mujeres por ahí Pero espérate No nos desviemos Yo mientras más rural Eso me va yendo mejor Mientras más rural Sí Mira Mientras menos Una educación más Mientras más precaria La educación Espérate Volvamos al concepto de Morrissey Se acerca Fabricio Nicolás Se presentan Soy Nicolás Soy Fabricio ¿Qué impresión te dan Estos dos niños? Para no conocer todo, ¿no? Uno es el que tan ordenado No es Nicolás Soy Fabricio No es Couch ¿Cómo los definirías En aquel entonces A uno y a otro? No es Couch Son tan distintos Nicolás y Fabricio Por aquel tiempo no tanto Nicolás evidencia Un sobrepeso anómalo Para un niño De 15 años Claro Sí Un día No Fabricio en aquel entonces Ya más cercano A la desnutrición Sí Me mirado Me mirado Me mirado Hay un archivo Hay un archivo De cuando se hacía eso Mira Oye, pero Yo tengo el peinado De Fue más o menos Así No, te diría Que fue una etapa Previo a esto ¿Previo? ¿No había visto esto? Es que con esto La seguridad de Morrissey No te permite entrar A ese concierto Morrissey es súper chiquilloso Morrissey te saca De Sí Morrissey es súper chiquilloso Es un concierto ¿Y quién era la persona? Esos niños ahí Pero ¿qué pasaba? Me decían No son los 80 Porque tú dijeras Como claro Todo el mundo Estaba vestido así Los amigos de Félix Claro Esto fue un 2007 Claro O sea, no tiene sentido Si quieres No, esto fue Cuando yo los conocí Fue el 2003, 2004 Yo me equivoqué En el un top Que había preparado El 2004 fue esto Cuando fue Tú que eres meloma, ¿no? Cuando fui a Morrissey Al... ¿Sube? Al Sube Sí Fue un show de... Estaba Gustavo Cerat Un show de día Y estaba este rollo De que quería tocar temprano Él Y cuando fue vestido de cura Fue vestido de cura Qué bueno que se contactó En ese concierto fue Ahí aparece Ahí arriba Sí En San Carlos de Apoquín Muy, muy lejos Yo muy mala época también Si hubiesen fotos De mí ahí Se vería también Por oleando con la mujer ¿Hay material gráfico De que para clasificar De aquella época de Mira, ahí está Ese fue el momento Eso puede ser más cercano a... Más o menos fue ese momento La polera de linterna verde Tenía que ver con ese momento La polera de linterna verde Yo creo que fue como de momento Yo con unos rasgos femeninos totales ¿Sabe? Sí Que se mantienen Pero un poquito menos Y Nicola siempre llevándola La quiere llevar La lleva también ¿Sabes con... Sí, la lleva La lleva ¿Por eso la lleva? No, sí Un bonito recuerdo Ya, pues Y ahí se presentaron Yo dije Yo había leído En la revista Rolling Stone Una nota que había hecho Con las Copano Una entrevista Sí No, no Él le había entrevistado Él le había escrito Una entrevista Claro, sus primeros pasos En el periódico En medios Entonces, en medios Entonces yo le dije Ni, ¿Tú eres familiar? ¿Son familiar de los Copano Que escriben la Rolling Stone? Soy yo Entonces, somos nosotros No sé, yo sentí Que era una suerte Una persona en dos Somos nosotros Así funcionamos Así trabajaban en un tiempo Parecía Y tuvimos escaso éxito No, no, pero tuvimos ¿Por qué me dijeron eso? Somos nosotros Y es como si me criara una Como una persona Sí No, no, pero no recuerdo Bueno, yo en mi edad Tenía 14 Y yo tenía 30 y tanto Oye, eso ¿Cómo está la relación De los hermanos hoy? Bien Está pasando su mejor momento Se irá Sí, sí, sí Bueno, en la quinta Mostraron a Nicolás Estaba ahí El éxito de los unidos Y el fracaso también Sí Pero lo que está entre medio El éxito y el fracaso Nos desune No une el éxito O el fracaso Lo que hay en medio No resulta No resulta No, no, no Estamos en un muy buen momento Y Nicolás Está en un muy buen momento Nicolás además Me apoyó un montón En todo esto de Viña Fue muy, muy, muy Muy necesario O sea, se pasó Nicolás sabía la rutina Que iba a ir a hacer La leyó minutos antes Minutos antes Porque yo se la pasé ahí Y le dije A ver Y me dijo Está increíble Está bien excelente Y no Y fue muy bacán Tenerlo ahí Fabricio, ¿qué es lo que más te gusta De tu rutina? Deme un segundo Tenemos una imagen Que le queremos mostrar A Felipe Bello Una imagen Que acabamos de desclasificar A nuestro A nuestro equipo Sí, no A nuestro equipo Ha hecho un trabajo De peritaje De inteligencia Queremos revisar El siguiente material Gráfico original Este es el Camarín de Fabricio Copano